Entonces, ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al Padre John Sobrino. Una de las personas más queridas en esta universidad. Y le acompaña Fátima Peña. Recuerden, habrá micrófono abierto. ¿Empiezo? Bueno, buenos días. Tardes tengan todos ustedes un aplauso a Fátima porque le han dicho que yo me suelo apartar del micrófono y con lo cual se me deja de oír, pues ella estará atenta a que no ocurra eso. Yo tengo aquí un texto de unas seis páginas y lo voy a leer, aunque a veces me cuesta no comentar, pero voy a procurar leer. Muchas de las cosas que tengo aquí escritas, ustedes las conocen. Las conocen. Ciertamente, si han leído cosas mías, las conocerán. Y creo que yo, para llenar cinco páginas de carta a las iglesias que dirijo, publicaré esto. O sea, que no sufran si se pierden algo. Bueno, entonces ahora empezamos. El título que me han dicho es Encuentro con los mártires. Ah, bueno, y es media hora, ¿no? Entonces tú estate al tanto cuando falte cinco minutos. Bueno, en estas segundas jornadas teológicas centroamericanas y caribeñas, ustedes han elegido un tema importante muy presente en el Papa Francisco. Para que renazca la justicia y la paz. Yo no me voy a detener en ello. Pero sí quisiera mostrar mi contento de que el Papa habla de que renazca. Es decir, justicia y paz han existido entre nosotros y antes de ahora. Ciertamente hay que buscar nuevas y necesarias expresiones de justicia y paz. Pero hay que mantener vivas. Hay que rehacer. Hacer que renazcan las raíces de ambas cosas, ¿verdad? Justicia y paz. Tal como irrumpieron en Medellín. Si les aburre Medellín, ustedes verán eso. Y tal como ocurrieron en El Salvador, ciertamente para las personas que nos ha tocado vivir aquí. Quizás por estar y vivir yo en El Salvador me han pedido hablar sobre Encuentro con los mártires. De esto me han pedido hablar. No de justicia y paz, sino de Encuentro con los mártires. Lo primero que quiero hacer es explicar muy brevemente qué entiendo yo por mártires desde la realidad salvadoreña. No pretendo, pues, ni creo que exista una definición universal de mártires que sea muy útil. Todo esto ya son ideas mías, ¿verdad? Les parece bien, bien, les parece mal, las olvida. Así lo entiendo yo. ¿Vale? ¿Cómo entiendo yo mártires? Ante todo, ante todo, ante todo. Mártires, mártires son personas, grupos de personas que han sido matadas. Además, en esto consiste su realidad material. Y la razón formal, lenguaje de antes, la razón formal de ese ser matado consiste en qué? En que con su ser, decir y hacer, han estorbado a los poderosos de este país y de los países, a opresores, represores, mentidosos, ladrones, asesinos. Mártires son quienes han sido matados porque han estorbado. Se mata a quien estorba, decía Monseñor Romero. Hablamos, pues, de morir matados, no de cualquier muerte. Lo cual nos remite al morir crucificado, no al morir, de cualquier manera, de Jesús de Nazaret. Quien, por cierto, fue matado porque estorbaba. Recuérdese, comienzo el Evangelio de Marcos, que herodianos y fariseos, al oírle hablar y no tener en cuenta las leyes del sábado, se confabularon para eliminarlo y para matarlo. En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares, y quizás en otros más, no crean que estoy yo aquí defendiendo que estoy... En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares, esto es lo que en directo entendemos por mártires todavía hasta hoy. No sé cuándo durará. Personas en este país, ¿sí? Personas que son matadas por ayudar a las víctimas y por estorbar a quienes producen a esas víctimas. Personas injustas, asesinos, ladrones, mentirosos. Ciertamente, a esto hay que añadir otras reflexiones, cosa que también solemos hacer. Por ejemplo, martirio es dar testimonio de fe. Muy bien. El martirio tiene un potencial salvífico, como el del siervo sufriente de Yahvé. Muy bien, aunque eso es muy difícil de aceptar. El martirio otorga credibilidad a los cristianos. El martirio, te decirán, humaniza el ambiente social. Pero no se puede ignorar el presupuesto material del martirio. A ver si hay eso o no hay. En nuestros países existe un inmenso flujo de sangre humana, inmenso, muchos miles. Sangre humana que fluye abundantemente, injustamente y cruelmente. Bueno, eso es lo primero que quiero decir, que entiendo yo cuando hablo de martirio. Pero te pongo, quizás así me va. En una segunda parte, que es un poquito más larga, quiero contar personalmente y con sencillez, y cada uno de ustedes puede hacerlo ahora que no les va a dar tiempo o después. Quiero contar mis encuentros con los martires, porque de eso preguntan. Cada uno verá si y cómo se ha encontrado con martires. Y que yo quiero contar lo mío. Y lo primero que quiero decir a nivel de lenguaje, que no es muy importante, que a veces no es solo que me he encontrado, sino que me he topado. Si yo estudio teología, digamos, 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 para que nadie se... En Madrid, en 19... en 2005, probablemente... A lo mejor me encuentro con algún martir, pero no me voy a topar con ningún martir, ¿verdad? Y topar es darme de frente con algo. Y en castellano un poco fuerte, de darme de bruces con algo. Bueno, pues aquí en este país eso ha ocurrido, ¿verdad? Que hay martires y que otros se han topado con ellos. Entonces, inesperadamente, sin buscarlo yo, sin pensar que tenía que encontrar un martir para poder dar clases sobre los martires, ¿verdad? Me he topado con ellos. Y al hablar así, al usar este lenguaje de toparse con, o darse de bruces con, estoy ya mencionando la magnitud que yo he captado en el martirio en este país, ¿verdad? Y el impacto del martirio. Entonces, voy a mencionar cinco encuentros. En el primero me voy a alargar, y en los otros, pues, poquito. Primer encuentro con un martir. 12 de marzo de 1977. Asesinato de Rutilio Grande. Fue mi primer encuentro con mártires. Hace pocos años me pidieron escribir sobre el cristianismo. Y esto es lo que escribí. El 12 de marzo de 1977, me topé con el cristianismo. No es que me encontré así, un señor bueno. Me topé con el cristianismo. Me di con él de frente. Con dolor, obvio. E indefensión. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero también irrumpió un nuevo cristianismo alrededor de, y promovido por el martirio de Rutilio. Me encontré con un nuevo cristianismo, que me llenó de esperanza, gozo, y así lo espero de compromiso. ¿Me había topado con qué? Con el gran amor de un gran hombre. Su martirio hizo que recuperásemos homilías suyas impresionantes. Después de su muerte, yo las he publicado para darlas a conocer más universalmente. Su modo de hablar de Rutilio Grande, el mártir, era entrañablemente campesino. Yo, ni el padre Yacuría, ni yo, ni siquiera el monseñor Romero hablaba. Y hay aquí algunas frases. ¿Con qué me topé? Con esto. ¿Y lo que encontré? Pues esto. Y me dice, ¿y qué hace usted con esto? Esa es otra pregunta más, bueno, más importante, pero no es para hablarla aquí. En un largo párrafo, dijo programáticamente, queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello, contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no queden impunes tantos crímenes manchando a la patria y al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales, que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. Bueno, pues, un mes antes de su muerte en Apopa, cerca de aquí, de la capital, tuvo la que es probablemente su homilía más conocida. Y aborda realidades humanas y cristianas radicales. Entonces, ¿qué dice? Un padre común tenemos, luego todos somos hijos del mismo padre, aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Jesús hablaba mucho del reino del Padre de Dios. Y le gustaba compararlo a una gran cena, en una mesona, en una gran mesa, con manteles largos, para que para todos alcanzara la comida, que nadie se quedara fuera sin su taburete, de poder sentarse, y si, son, con qué, que es lo que acompaña a la comida básica. Denunció, este Rutilio, ¿verdad? Pues, en cuento con los mártires, pues, con estas cosas. Denunció con claridad a los opresores, sobre todo si se decían católicos. Rutilio, todos somos hermanos, todos somos iguales, pero Caín es el engendro de los planes de Dios. Y hay grupos de Caín es en este país. Hay de ustedes que se dicen católicos de diente al labio. Y por dentro son inmundicia de maldad. Son Caín es que crucifican al Señor cuando camina el Señor Jesús con el nombre de Toño, de Licha, o del humilde trabajador del campo. A terminar lo de Rutilio. Predicó al Jesús que murió matado. No es con esas palabras, pero como en eso estamos. Predicó al Jesús que murió matado. Y al que no se le suele o se le quiere recordar como matado. Entonces, cito a Rutilio. Eso es al final de su vida. Muchos prefieren un Cristo mudo y sin boca para pasearlo en andas por las calles. Un Cristo con voz habla, ¿verdad? Fabricado a nuestro antojo y según nuestros intereses. Ese no es el Cristo del Evangelio, ¿verdad? No es el Jesús joven de 33 años el que se jugó la vida y murió por la causa más noble de la humanidad. Esto es para los salvadoreños ahora que entran. Mucho me temo, hermanos, que si Jesús volviera hoy bajando de Galilea a Judea, es decir, de Charatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus prédicas y acciones hasta a Popa. Lo detendrían allá, a la altura de Guazapa, y duro con él hasta hacerlo callar o desaparecer. Bueno, la muerte de Rutilio, me encontré con el Rutilio cadáver, ¿verdad? La muerte de Rutilio causó gran impacto y de ese impacto surgió, entre otros, Monseñor Romero. Monseñor Romero fue el milagro de Rutilio, decía la gente, ¿verdad? Sin saber nada de lo que son milagros. Bueno, gracias a Dios. Porque en cuanto empiezan a saber, ahí se encibola todo, ¿verdad? Y el martirio de Rutilio, para mí, fue encuentro con Monseñor Romero. O sea, yo me encontré con con el martir Rutilio, sí, y en parte, para mí, eso ocurrió encontrándome con Monseñor Romero. Ahora voy a decirlo muy brevemente. A través de Monseñor, el martir Rutilio generó primero un cuerpo eclesial. Es algo que yo me encontré con un cuerpo eclesial. No de la compañía de Jesús, también, bueno, un cuerpo eclesial. Y también le causó problemas a Monseñor Romero ese cuerpo eclesial. Yo voy a mencionar dos problemas. Ahora estoy hablando de Romero, de Romero, pero cómo a través de ese Romero, que así actuaba, y también en esos problemas, yo me encontraba con aquel Rutilio que había desencadenado aquello. En la discusión sobre la misa única, su... Saben, ¿verdad? Monseñor Romero tuvo que repensar su fe. No sé si alguna vez han hablado. Bueno, yo sí he escrito. Monseñor Romero repensó su fe. Porque una monja, por cierto, era una religiosa, pues sugirió que hubiese solo una misa, una misa única, el domingo posterior al asesinato de Rutilio. Y Romero estaba mirando allí y yo le estaba cerca de él. Estaba preocupado. Y dijo honradamente, lo cual ya es. Miren, yo les respeto, pero no acabo de entender que sea una cosa buena, una misa única. Y dijo, yo recuerdo que en la teología que estudié, que no sé si fue en la Gregoriana, donde fue, pero por ahí, decían que la misa, la Eucaristía, da gloria a Dios. Lo cual es verdad que sea. Entonces Romero dejaba intuir a menos misas, menos gloria a Dios. Lo cual es una tontería, aunque lo pensase Romero. Pero Romero estaba inquieto, ¿verdad? Estaba inquieto. ¿Con qué? Con la gloria de Dios. Eso es lo que le tenía inquieto. Entonces el padre Jerez, jesuita que ya murió hace veinticinco años, dijo, mire monseñor, yo escuché en Frankfurt, en San Gheorgon, donde se dio, que hubo un teólogo del siglo II, San Ireneo de León, que dijo, eso ya lo han oído ustedes, que dijo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y eso a Rotilio, a Romero, le debió sosegar suficientemente. Y aprobó la misa única y se armó un inmenso lío después. Y esas palabras, la gloria de Dios, ¿verdad? Para alguien creyente en Dios o que se cree creyente en Dios o que le interesa buscar a Dios, esto no es un tontero, ¿verdad? Esto no. La gloria de Dios. Y entonces, él, años después, en Lobaina, en un discurso que tuvo, inspirándose en muchas cosas del Salvador, pues le corrigió a Ireneo de León. No sé si en la Gregoriana se han entrado. Perdón, ni Gregoriana, o aquí en la UCA, sí, porque ni modo, ¿verdad? La gloria de Dios es que el pobre viva. La cosa está que Rotilio, misa única, problemas, bueno, alegría de Romero y problemas serios. ¿Qué será eso de la gloria de Dios? Y también tuvo otro problema más así, ya más eclesiástico, que tuvo que ir donde el nuncio a decirle que había solo una misa única. El nuncio no quiso estar, porque era el nuncio de Salvador y Guatemala, y cuando había problemas en el Salvador se iba a Guatemala, eso es así, es rían, rían, pero es así, ¿verdad? y estuvo el secretario, creo que es un tal Valdiseri y creo que es cardenal ahora, pero eso es otra. Y el cardenal estaba furioso porque Monseñor Romero había decidido una misa única, bueno, no voy a contar más las historias, pero ¿qué quiero decir? que a Romero el asesinato de Rutilio fue algo muy importante, le cambió, le convirtió, todo lo que sea, Romero era el milagro de Rutilio, pero también le puso en problemas serios dentro de sí con su propia fe y fuera de él con la iglesia. Y entonces, yo no sé, ¿cuánto hemos hablado? Veinte minutos. Pues, aunque no haga más que el primer punto, pero es más que más. Pero van a ver por qué, van a ver por qué. Quizás, digo, la forma mejor, es opinión mía, y más salvadoreña de explicar el cambio que operó el martirio de Rutilio pues en mi modesta persona y en muchas otras personas y en el padre Yacuría es leer algunos párrafos de la carta que el padre Yacuría, que estaba exilado en Madrid y no podía venir, escribió a Monseñor Romero el 9 de abril. Cuando falten cinco minutos y me pasa. Estaba en Madrid Yacuría, habían tenido algunos discrepances. Querido Monseñor, ojalá baste leer esto y si leo bien creo que debe bastar para entender qué significa encontrarse con mártires, qué significa encontrarse con Rutilio, en este caso encontrarse también con personas cercanas e impactadas por Rutilio. Querido Monseñor, he podido seguir muy de cerca y con abundante información los gloriosos acontecimientos muerte y resurrección que han ocurrido especialmente en el mes de marzo en El Salvador y muy singularmente en la Arquidiócesis. He sabido de sus intervenciones como arzobispo de San Salvador. Dios ha querido ponerle al comienzo mismo de su ministerio en un trance sumamente difícil, sumamente cristiano, porque si en él ha sobreabundado el delito, ¿verdad? Más ha sobreabundado la gracia. Tengo que expresarle desde mi modesta condición de cristiano y sacerdote que me siento orgulloso de su actuación como pastor. Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto porque he visto en la acción de usted el dedo de Dios. Esto quizá lo repita, ¿verdad? El yacuría hablando de Dios no era pajero. Se pueden reír, se pueden reír. No, no, no. Pero luego quitando, quitando la risa, ¿verdad? Hay cosas que se toman en serio o silencio, ¿verdad? El yacuría mencionaba el dedo de Dios. No puedo negar que su comportamiento ha superado todas mis expectativas y esto me ha producido una profunda alegría que quiero comunicar sola en este sábado de gloria, en el día en que les sirvió. Permítame que dada mi condición de estudioso de la teología le razone un poco los motivos de mi orgullo, admiración y respeto. Yo creo que el martirio del Padre Grande y de los demás cristianos ha merecido para el Salvador una ejemplaridad singular para toda la Iglesia latinoamericana. No sé en qué otra parte hubieran podido estar a tanta altura los sacerdotes y sus pastores. No sé, quizás sí, ¿verdad? Pero en el Salvador sacerdote y pastores estuvieron a la altura ¿de qué? Del martirio de Rutile. Bueno, aquí el primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico, el suyo, Romero. Lo supo desde el primer instante va. Usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, ¿no? El significado de la persecución religiosa y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su discernimiento cristiano. Muestra también su valentía y su prudencia evangélicas frente a claras cobardías y prudencias mundanas. Es muy difícil que en estos, que en casos como este el Evangelio esté de parte de la ANEP o del gobierno. Usted lo vio claramente y con independencia y firmeza sacó sus conclusiones y tomó sus decisiones. Bueno, así fue escribiendo y la curía saldrá en carta a las iglesias. Ha salido varias veces en carta a las iglesias. Pero es una maravilla, ¿verdad? Y lo que viene a decir al final siga así, monseñor. Yo recuerdo, me salto, cuando alguien me comentaba yo creo que a monseñor hay que decir que no siga así. Romero, el yacuría le decía siga así, monseñor. Hay que decir que no siga así porque le puede pasar algo y porque le van a matar. El yacuría decía aunque lo maten debe seguir así. Bueno, este es mi primer recuerdo de un mártir. El segundo, esto se debe. 24 de marzo de 1980, asesinato de monseñor Romero. Solo voy a decir una cosa. Ese día me topé con Dios, dicho con humildad, con Dios, ¿no? El yacuría como acabamos de ver ya había visto el dedo de Dios en monseñor Romero. Pero ese día del 24 de marzo dijo en la misa con monseñor Romero Dios pasó por el Salvador. Nadie más lo ha dicho con perdón, creo que ni el Papa. Y dos meses después escribió un artículo con el título monseñor Romero un enviado de Dios para salvar este pueblo. De esta forma nos encontrábamos nosotros con el mártir Romero. Tercer, pues iba a dar tiempo para casi todo. Tercer momento. 2 de diciembre de 1980. Asesinato de Ita, Maura, Dorothy y Jean, cuatro religiosas de Estados Unidos. me tocó conocer, ¿verdad? Estar cerca, ¿verdad? Con su asesinato yo me topé primero con la crueldad del martirio. No digo que sea con monseñor Romero no fueron crueles, un tiro bien echado y fuera. Con estas no, ¿verdad? La crueldad del martirio. Pues eso, cuatro mujeres, esto no es ni feminismo ni antifeminismo sino digo yo que por lo menos entonces todavía impactaba, ¿no? A cuatro mujeres estadounidenses, es decir, que habían dejado su país por estar aquí. Cuidaron en Chalatelango y de los más débiles y con la ternura más específica de la mujer. Sin haber hecho nada malo fueron engañadas, apresadas, detenidas por muchas manos, violadas y enterradas infamemente en un lugar cubierto. Bueno, esto para mí es la analogía femenina de la crueldad de la crucifixión masculina de Jesús. ¿Cuánto tengo? Cinco minutos. Ya no sé por cuál voy, el cuarto. Bueno, es igual. No, el cuarto. 16 de noviembre de 1989. Asesinato de el padre López, el padre Segundo Montes, el padre Yacuría, el padre Juan Ramón Morena, Amando López y Nacho. Bueno, yo estaba afuera, alguien que está aquí me llamó desde Londres diciendo eso, ¿verdad? Pero, han preguntado encontrarse con el martirio, ¿verdad? Por teléfono. Pero, me topé con la voracidad del martirio. Bueno, pues maten a Yacuría, con perdón, ¿verdad? Ya mataron a Romero, pues maten a Yacuría, ya está. La hiena o quien sea, todavía quiere más sangre, pues, que no queden testigos. Es la voracidad, el querer arrasar, el querer acabar con todo. ¿verdad? Luego, en el caso personal, cuando me pide, ¿y usted qué piensa? ¿qué siente? Pues que han matado a toda mi familia, ¿verdad? Lo cual me hace pensar que muchas otras gentes habrán dicho, sin salir por televisión ni nada, han matado a toda mi familia. Puede ser el Mozote, el Sumpul, en Honduras, en Guatemala, ¿verdad? Pero la voracidad del martirio, encontrarse con el martirio, pues es encontrarse con la vida. Y, número cinco, o no, sí, quiero añadir que de aquel 16 de noviembre, el golpe más duro a mí fue toparme, ¿verdad? Yo sí que fue toparme, porque no, ni me lo había imaginado, ni yo salía al encuentro, ni nos encontramos, fue tocar, toparme con el asesinato de Julia Elba, ¿verdad? Honrada mujer de 42 años, y su hija Celina, muchachita o muchacha joven de 15 años. Pasado el tiempo, no mucho tiempo, me acordé también de Obdulio. Obdulio, Obdulio no murió matado, no lo mataron, Obdulio murió de tristeza, de estar por allí cuidando el jardín de rosas, pensando en su mujer. yo le miraba a Obdulio y le veía, yo, pero su mirada, sus gestos y su palabra penetraban en mí, sin pretenderlo él. Entonces, el asesinato de Julia Elba, Celina y Obdulio es evidentemente, y ojalá procuremos pues no olvidar, aunque no podemos hacer todo ni todo bien, ¿verdad? Pero ese asesinato es la expresión real, no hace falta que el Papa beatifique a nadie y ojalá, ¿verdad? Pero no hace falta, no hace falta. Es la expresión real de miles y miles de campesinos asesinados en El Salvador, en Honduras, etc. Y aquí tengo dos líneas que las he puesto para terminar. Ahora, dos líneas. ¿Ves? ¿Cómo dice el encuentro con el martirio? Yo me encuentro, ¿verdad? Me encuentro. He visto desmesura de bondad, ¿verdad? Desmesura. He vivido, me ha tocado, ¿verdad? Con gente buena, no solo los de mi casa, sino algunas cocineras cercanas. Y, pues eso ya cada cual diga, a veces produce desmesura de gozo. Y ahora entiéndanme, beatificación, canonización, procesiones, que venga el cardenal, que no venga, entonces está, yo bien, apoyo, apoyo, apoyo. Pero no, eso a mí no me produce desmesura de gozo, ¿verdad? Pero al ver a esa gente buena que vive la vida así. Y lo último, para exigirme algo y exigirnos todos, podremos olvidarnos o no olvidarnos, hacerlo mejor o peor, evaluar mejor o peor lo que está ocurriendo aquí, pero yo diría que nos dé vergüenza dilapidar esta herencia que tenemos de gente mártir o quienes hemos vivido. Se acabó. Bueno, si alguno de ustedes tiene preguntas para el Padre John, puede comenzar a hacerlas, creo que van a pasar, no sé si dándoles micrófonos o pueden levantarse y hacerlas. Tengan confianza, cada comentario, reflexión está bienvenida, solamente sean concisas, no se extiendan demasiado. ¿Quién es? Aquí ya está. Escuchándote hablar y rememorar esos encuentros con mucha gente buena, como has dicho, se me ocurre que estamos en una etapa en que la figura, entendemos, la figura de los mártires se ha hecho como más popular, digamos, ¿verdad? Es decir, hoy todo el mundo, Monseñor Romero, el Santo Romero y estampitas por aquí y por allá. Pero, siento que hemos llegado a un nivel donde, a pesar de que la figura de los mártires se ha popularizado, no así el espíritu de los mártires. Creo que eso, en vez de irse popularizando, es decir, irse extendiendo, ¿verdad? Más bien, se ha ido olvidando. Y cuando digo el espíritu de los mártires, es un poco lo que decía Cardenal, los principios, los ideales, ¿verdad? Que lo llevaron a ellos a encontrarse con este tipo de muerte. Bueno, yo no tengo más nada que comentar. Los mártires, el que esté interesado, que piense en ellos, que lea y que relea. Hay muchas cosas escritas que relea y que saque él o ella, ¿verdad? La conclusión. Y eso a mí, y luego al país, o a la iglesia, pero a mí que me dice, tengo que ser más trabajador, ¿verdad? Tengo que decir más verdad, tengo que denunciar más mentira en este país. Lo que voy a decir, lo que sí creo yo, es que los mártires que nos pueden, nos pueden asustar de tal manera que los ignoramos, como te has dicho, se pasó. Pero los puede dar tanto gusto verlos y conocerlos que gozamos haciendo un poquito lo que hicieron ellos. Yo no creo que se trate sinceramente de obligación. Los salvadoreños tienen una obligación de ser como los mejores salvadoreños. Pero más allá de la obligación, ¿verdad? Está el gusto de hacerlo y si se quiere la gratitud. Yo quiero agradecer a Monseñor agradecer y por eso voy a actuar así, así, así. Ya está dicho y repetido. Muy buen día, que Dios les bendiga. En este congreso yo he estado analizando que el Papa dice salamos a las calles, entonces no quedarnos en las iglesias. Aquí hay bastantes teólogos y pastorales de la iglesia. Pero yo casi no veo que estén dando empoderamiento a las comunidades. Hay que empoderar a las comunidades, decirles sus derechos y sus obligaciones. Hay tantos lugares donde trabajar. Hay enfermos, hay niños desamparados. Vimos lo que eran las el origen de las maras y las pandillas. Ahí detengamos y no tengamos miedo porque no vamos a hacer mártires solo porque vamos a predicar lo que Jesús nos dejó. Jesús empezó por ahí dándonos las pautas para no cometer injusticias. Al quedarnos callados estamos colaborando con la injusticia y necesitamos justicia social. Empoderemos a las personas que tengamos enfrente y demostrémosle que lo que estamos aprendiendo aquí es para ellos solamente. Bueno, yo, en mi comentario es inútil. Me alegro que usted piense así, diga, publique todo eso, que se mueva, que siga diciendo, que no se canse. Yo creo una cosa que todos podemos hacer, preguntarnos, somos egoístas, cada uno, ¿verdad? Somos, o mucho, poco. Procuramos superar el egoísmo. Entonces, quizás, con esa disposición interna, quizás, se nos ocurrirán ir más a los enfermos, ¿verdad? Y que en las parroquias, pues, sea más importante el papel de la mujer, todo eso que digo, ¿no? Pero yo creo, en mi opinión, esto del egoísmo o la entrega, eso es de siempre, ¿verdad? Si ustedes ven Génesis 1 o 2 o 3 y ya estaba, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero animar a que los mártires nos iluminen, nos digan, pues, eso hay que hacer y no sé qué, pero siempre con eso decir, y cuidado que mi egoísmo no se monte mucho en eso, ¿verdad? Sino que sea realmente por amor, ¿eh? Y nos vamos a casa cuando quiera. Un gusto saludarlo, padre, sobrino, una duda. Me gusta mucho cuando se dice que nos topamos, uno se topa con los mártires. Es importante el saber, digamos, expresar esto y siempre renovar el lenguaje para poder hacerlo provechoso. La pregunta que tengo es, me llama mucho la atención, me gusta ver las imágenes de los mártires, pero cómo poder acercarnos también a los más mártires que han habido que no se conocen, que son desconocidos, aquellos que no pueden estar, ¿usted qué sugiere? ¿Cómo poder acercarnos a los? ¿Cómo hacerlos valer? Porque creo que ellos también tienen mucho que decirnos y creo que sería también una buena forma de hacer conciencia de cómo nosotros los cristianos deberíamos de trabajar por el bien del reino de Dios. Gracias. Bueno, en palabras sencillas mías ahora, hay suficientes posibilidades de conocer qué significa el mozote, qué significa el zumpul, qué significa Aguilares, no sólo el 12 de marzo sino el mes de mayo, qué significa Arcatao, si quieren, si quieren, qué significan estos edificios de la UCA, 15 veces bombardeados, es decir, lo que, no plantearse las cosas de manera tan imposible de realizar que entonces uno no empieza a trabajar, ¿no? si yo creo que en este país por ejemplo aquí llegaron para lo del mozote creo que eran antropólogos y antropólogas no sé si de Argentina en este país en los años 80 llegaron muchas personas ciertamente gringos y gringas italianos hispanos vascos castellanos algún francés eso cuánto consiguieron descubrir, cuánto han puesto a producir, pues no lo sé pero sí hay una tradición yo lo que quiero decir es que tengamos yo soy así ¿verdad? esa conciencia de tradición ¿verdad? de no perder y cuando vemos que por aquí podemos ir pues por aquí vamos ustedes dirán quizás ¿y para qué ha servido todo esto de aquí? yo creo que ha servido para mucho por lo menos para decir estamos en un camino y venimos de un camino y esto no nos lo van a quitar ojalá salga mejor otra vez eso es otra historia ¿verdad? pero el hecho de saberse que caminamos más o menos juntos no todos juntos pero bastante juntos eso a mí es muy me parece muy importante y ya he dicho antes que lo peor que nos puede pasar en mi opinión es dilapidar esto esto va para no estresar el padre sobrino demasiado y no desmayar nosotros por falta de comida son tres personas más que han anotado que quieren hablar y por favor sean concisos y con ellos la respuesta del padre sobrino terminamos a propósito de reivindicar los mártires padre ¿cómo está la causa de Rutilio el grande? la causa de Rutilio el grande en realidad no es esa mi pregunta sino la pregunta de fondo es no corremos el mismo riesgo que estamos corriendo con Monseñor Romero con Jesús y con María de hacer de Romero una franquicia de la jerarquía católica de la que mis hermanos protestantes ya no pueden reivindicarlo abiertamente no corremos el riesgo casi parafraseándole a usted mismo de que nos devuelvan con la posible beatificación o canonización o reconocimiento de Rutilio a un Rutilio aguado eso sí eso lo dije hace muchísimos años y algunos aprobieron que bien dicho no es que nos devuelvan que nosotros permitamos que Agua en a Romero ese es otro punto si nosotros permitimos porque ¿para qué vamos a hacer? pues ya está ya está ya está ahora yo no creo es como Jesús de Nazaret hace dos mil años no se deja Aguar tan fácilmente y Monseñor Romero no se deja Aguar puede ser que que alguien lo quiera Aguar porque les da miedo yo creo que Jesús de Nazaret dio miedo lo mataron por el miedo que daba sin eso hay que estar claros y a Monseñor Romero lo mataron por el miedo que daba y él decía ¿y a quién matan? al que estorba si eso ya sabemos y entonces ¿y eso cómo se cambia? pues yo siempre digo pues miremos un poquito cada uno ¿verdad? un poquito cada uno y cuando a mí me viene el miedo pues me callo o lo digo o quizás en la UCA pues dices tú eso o si hay parroquia se dice eso o si se voy a cambiar de vía o si se preguntan ustedes en serio aquí ¿cómo diablos están los seminarios en este país? nada más ¿y eso qué? producirá no sé qué producirá no sé qué tipo de respuesta producirá sorpresa producirá el nuncio de ahora la gente que le va a ver diría que es buena gente ¿verdad? eso dicen y ese aspecto tiene y se puede platicar bueno pues escribir al nuncio en serio y no muy largo y pero bastante ¿verdad? miremos señor vemos esto 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 nosotros para ciertas cosas no tenemos capacidad de cambiar quizás usted puede tener ¿eh? o señor nuncio es verdad que hay cardenales opuestos al papa bueno pues vamos a escribir nosotros en la comunidad de no sé dónde una carta defendiendo al papa y si usted no la puede publicar defendiendo al papa contra estos cardenales y con estos nombres no sé si el miedo entonces abunda y no se escribe la carta o no se producen los nombres no lo sé pero cosas para hacer hay muchas y la más fundamental es seguir ¿verdad? yo creo que se nota yo creo que se nota digo yo cuando lo de Romero sigue sigue ah pero ya no sigue como antes no entonces ¿qué? como no sigue como antes mejor que no siga o aceptar que no siga o protestar que no siga hagamos que siga ahora eso es el final de todo si buenas tardes con la con la con lo que nos ha dicho claramente se puede notar la riqueza y la fortaleza que tenemos como iglesia en la historia como país que tenemos ahora bien con los mártires que nos entregó en periodo de la guerra ¿por qué hoy la iglesia? y esa quizás sería la pregunta ¿por qué tenemos una iglesia local tan tibia tan callada ante la realidad que estamos viviendo ya que anteriormente hablamos sobre la violencia que está existiendo en el país y no se dice nada o sea la iglesia se queda callada y no se promulga ante esta violencia que estamos teniendo solamente juntamos ahora las intervenciones porque ya estamos un poco bajo prisa el pollo ya se quema ahora todos más y ya bueno muy buenas tardes a todos la verdad es que es preocupante y padre y yo sobrina este quizás a modo de denuncia hace poco yo estoy animando una marcha contra la violencia y este en una parroquia hacia el oriente del país entonces quise hacer mención algunas palabras de Mons. Romero y la persona que iba dirigiendo que por orden del sacerdote no se mencionara nada de Mons. Romero para mí fue muy doloroso saber de que yo tenía que decir unas palabras que Mons. Romero había dicho sobre la violencia sin embargo esa es una parte otra cosa muy importante que hemos visto los que andamos en cuestiones de la iglesia y la etología es que a Mons. Romero ya lo pusieron colgado nada más en muchas parroquias ahí está nada más la imagen de Mons. Romero pero como que ha dejado de ser del pueblo porque muchos sacerdotes ya no hablan de Mons. Romero incluso dentro de su humilía dos porque también no hablamos de los otros mártires como padre Navarro Macías etcétera y de las monjitas que está hablando usted también acá pero va a ver usted a las parroquias por eso es que muchas veces algunos feligreses nos hemos retirado y buscamos alternativas como acá en los jesuitas por supuesto disculpe que mencione de una manera directa pero hay que ver la realidad como estamos trabajando ahora el espíritu de por ahí de los mártires ahí está hay que hacerlo praxis hay que estar con ellos como usted dice esto tiene que seguir pero necesitamos más líderes religiosos gente dentro de las iglesias y los mal llamados sacerdotes también deben de hacer una causa común para que el pueblo conozca a nuestros mártires hemos dejado de conocer a muchos mártires que dieron la vida por la causa popular sin embargo están callados vuelvo a repetir dejemos sigamos pero descolguemos a Monseñor Romero de la imagen que está colgada ahí bajémoslo y vámonos con él al pueblo así como él lo quiso hay que hablar mucho de esto pero ahí me quedo muchas gracias y acabo quiero agradecer al padre sobrino por haber mencionado el martirio de las cuatro religiosas en El Salvador y por ese énfasis que usted nos describió sobre que ellas habían sido engañadas violadas posiblemente torturadas y asesinadas finalmente y le digo que me ha gustado mucho porque creo que es importante también visualizar que este es el mal la experiencia del mal que vive en el cuerpo de muchas mujeres actualmente y en las guerras y en el martirio verdad entonces que los cuerpos de las mujeres son como carne de cebo en las guerras verdad y esto se debe a la misoginia que hay al odio que hay del cuerpo de las mujeres y que creemos que es el momento de irlo visualizando verdad lo que sí me gustaría bastante es que también se pudieran hacer las reflexiones teológicas desde esta experiencia en los cuerpos de las mujeres porque es esta otra parte que ha quedado invisibilizada y nosotras las mujeres verdad y las que también hemos y creemos en un Dios de la vida madre y padre verdad y creemos que la sociedad tiene que cambiar y las mujeres son las más vulneradas entre los pobres y creemos que hay que hacer nuestras reflexiones cristológicas también desde ahí y nos gustaría bastante padre que de repente en alguna de sus reflexiones por ahí podamos caber las mujeres también la experiencia de las mujeres gracias bueno este caballero puede hablar con cuanta lucidez cada vez hay menos primero pero así de las cosas que han salido lo de la mujer a mi me parece evidente que lo hagamos bien o mal que cada uno vea sienta que de vez en cuando las mujeres protesten que a veces protesten mucho que a veces para los varones protesten exageradamente a mi me parece comprensible volviendo a las religiosas estas no soy yo de contar bueno no son chambres mataron a estas mujeres y yo tenía relación con ellas y yo estaba escondido con John Cortina en el colegio de la Asunción porque aquellos días eran días malos también para nosotros que estábamos amenazados de muerte estábamos allí escondidos y hablábamos escondidos quiere decir retirados y hablábamos con la gente y entonces alguien vino una religiosa y dice oye que no han llegado las dos Merinol y ahí me interé que las dos de Merinol con las dos de la otra congregación ursulinas no sé si iban a venir al aeropuerto y del aeropuerto solían llegar por lo menos las Merinol solían llegar al colegio de la Asunción pues para descansar del viaje y luego que no habían llegado al día siguiente que no habían llegado bueno pues la cosa que les habrá pasado pues averiguaron 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 no me acuerdo el nombre pero el embajador gringo estaba bravísimo y esta vez dijo this time they will not get away with it esta vez ya estaba presumiendo que les había pasado algún horror a ciudadanas es lo mismo que sean pero que esta vez le pareció tan tan horroroso verdad que quisiesen meterse con mujeres total que aparecieron y ocurrió lo que después decidieron a las de no de Merinol a las otras a las de Milwaukee usulinas y llevarlas y a las de Milwaukee decidieron enterrarlas en Chalatenango donde había estado pero antes como ya había venido la familia de las Merinol tener una misa en la capilla del colegio de la Asunción donde estaba yo con cortina no fuimos a la misa por pudiéramos haber ido pero ya que estábamos retirados para no mezclar las cosas pero de lo que si me acuerdo es que en mitad de la misa sonó una bomba enorme cerca del colegio y dije yo mira las familias van a llevar del Salvador un recuerdo importante verdad es verdad es verdad que en este país hay bombas bueno todo esto santo de que viene estaba yo allí seguimos retirados con cortina cantábamos nuestros cantos vascos eso es la historia y de repente me dijo Urioste como es muerto está y me dice que hay que escribir no sé cómo es bueno un texto sobre el asesinato de estas cuatro monjas y ahí me mandaban a ver si yo yo la he escrito a veces bien a veces seguro escribí un poco largo debe andar por ECA por ahí unas diez páginas Urioste bueno como todos están muertos los que menos yo de los que Urioste le dio el texto mío a Rivera gran amigo mío gran persona y cuando Rivera leyó aquello que yo había escrito dijo esto es muy fuerte bueno y Urioste le dijo mire monseñor si usted no firma esto y publica esto yo me retiro qué quiero decir son historietas que a lo mejor recuerdan los nombres y un balumbo se ríe qué quiero decir que a veces no es simplemente hacer o no hacer este es un ejemplo de hacer cosas de una manera y en ciertas circunstancias no yo espero a mí nadie me ha dado y espero que nadie me dé un conde por escribir sobre el amor pero era tan obvio ah y luego sí es famoso lo que escribimos porque era quizás otros no habían escrito lo obvio verdad mujeres extranjeras de lejos unas venían de Chile trabajan entonces qué quiero decir yo para todo el que tenga primero sensación de que hay cosas que no van bien las que sean una puede ser este el caso de las mujeres en la iglesia o de las religiosas pero sí en lo posible diría yo que todos que graduemos bien qué grado de no ir bien o qué grado de ir a medias o bueno qué grado de pequeños pasos no no creo yo no creo yo que se avanza mucho cuando por principio ¿verdad? se dice yo tengo la razón y por eso digo y los demás no entienden no lo hacen bueno yo creo que sí se puede hacer y en el caso de la mujer pues por lo que yo tengo y tengo un montón de amigas teólogas algunas de las cuales se pelearon conmigo con amor ¿y qué le voy a hacer yo? bueno eso es lo de la mujer había otra cosa por la que no recuerdo que iba a decir pero yo de todas las cosas que he escuchado ¿verdad? y que pienso yo yo muchas veces no sé qué hacer o sea no sé no soy tan inteligente para saber todo lo que tengo que hacer lo que sí me viene a mí es bueno procuramos seguir yo también mi conciencia ¿verdad? y que puede llevar a hablar con tal persona en privado quizás a veces en público bueno aquí no estoy haciendo uso de mi conciencia recóndita ¿verdad? a veces en serio sé que bueno ya saben el Benedicto XVI dijo que no estaba muy bien lo que otro ya está pero seguir la conciencia ¿no? y unas cosas yo sí diría porque de eso sí vivimos los demás si dejan de amar a la gente ¿verdad? aunque sea por las por buenas razones porque ya estamos altos ¿verdad? o no vamos a amar a la gente en esta iglesia pues vayan a otra donde amen a la gente pero es que no encontramos ya iglesias pues váyanse al partido comunista ¿verdad? pero lo que quiero decir sí pero no pero no es por vencer no es para decir hemos vencido yo no creo que es cristiana esta afirmación y digo yo he vencido ¿eh? en las luchas que hay no sé qué hemos tenido hemos debatido hombre alguien puede decir pues ya que él venció pero quedarse contento porque yo he vencido eso me parece por lo menos acristián no tiene nada que ver con acristián y en mi opinión ah humano eso no humaniza ¿no? querer hacer el bien y medicina hacer el bien y de vez en cuando le dicen ánimo pues muy bien ¿verdad? pero en todo ese otro mundo no ya es hora ¿verdad? bueno pues gracias ella tiene ella quiere entregarte un recuerdo le agradecemos al padre John Sobrino y si nos animamos también a a ser mártires o a trabajar por la verdad y la justicia sin medir las consecuencias entonces ha sido muy fructuoso y le va a entregar este recuerdo Helder Helder Álvarez de Amerindia de Guatemala me acerco entonces querido padre yo sobrino nosotros la declaración de Guatemala también usted conoce tierra de mártires le agradecemos sus reflexiones y sobre todo agradecemos que con espíritu nos acompañe para recoger esa semilla de lucha por la vida que ha tenido toda esta gente lo más importante es la vida y por eso estamos todos acá para construir un tipo de iglesia diferente un tipo de iglesia en resistencia resistencia a todo aquello que no nos permita luchar por un mundo nuevo que se labre desde la justicia social y el amor muchas gracias muchas gracias por todo lo que usted ha significado en la reflexión a toda esta iglesia latinoamericana bueno pues muchas gracias yo lo que no se cansen dices que siguen y hay un jesuita que desapareció en Guatemala el padre el padre Carlos Pérez Alonso pues les pido a ustedes que lo mantengan vivo porque no me suena a mí mucho que este que es un jesuita que desapareció verdad y entonces lo mataron es una manera de decir que de vez en cuando me entero de las cosas de Guatemala procuré yo moverlo de el asesinato bueno no el asesinato la defensa del cardenal verdad pero también cosas de estas que digo pero como es posible que haya tanto silencio sobre este señor verdad un pequeño encargo que les dejo no para que me digan lo que van a hacer pero si para que sepan que si me interesa y nada sigamos todos bueno ahora a comer gracias aplausos 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 aplausos